Bienvenido a esta sección donde hablaremos de concepto y práctica del trabajo en red. Cuando hablamos de redes, hablamos de redes de seres humanos. El centro del trabajo en red tiene que ver con las personas. Y vamos a asociar un concepto que es el concepto del CLEJES como un concepto relacionado al ser humano. El CLEJES es un concepto que han desarrollado dos personas, dos investigadores. Uno, Valdo García y Soledad Saavedra. Y es un concepto que habla de un acrónimo que tiene que ver con seis elementos, seis características. La primera, la C, tiene que ver con el cuerpo. La segunda, la L, tiene que ver con el lenguaje. La tercera se relaciona con las emociones. La cuarta, la H, con la historia. La siguiente, E, con el Eros. Y la última, S, con el silencio y los espacios de reflexión. Cuando hablamos de la primera C, el cuerpo, tiene que ver con la casa que todos llevamos. Este cuerpo. La manera en que nosotros aprendemos tiene que ver cuando colocamos el cuerpo. El aprendizaje no existe si no colocamos nuestro cuerpecito en los lugares o en las experiencias que queremos vivir. Por ejemplo, andar en bicicleta no se aprende de manual. Se aprende colocando el cuerpo. Colocamos nuestro cuerpo en la bicicleta, nos caemos, nos tropezamos, podemos tomar más velocidad. Y en la medida que vamos avanzando con el tiempo, hasta nos podemos volver expertos en nuestro cuerpo en relación a las bicicletas. Podemos bajar montañas, podemos ser ciclistas de alto rendimiento en carretera, etc. Por lo tanto, el cuerpo es nuestra casa, pero también es el espacio que tenemos para aprender, para relacionar todo lo que nos rodea. El lenguaje es el camino vehicular que hace que una y otras personas se conecten, que es clave en el desarrollo en red. El lenguaje tiene que ser común y aceptado por todos y que permita llevar a las personas a la acción. Por ejemplo, en este vídeo estoy hablando en castellano y es un lenguaje común que nos permite tomar acción. Si estuviera hablando en otro idioma, no nos conectaríamos, no desarrollaríamos y no iríamos a la acción en sí. La tercera letra E habla de las emociones. Las emociones es lo que nos mueve a la acción. Es lo que mueve nuestro cuerpo. Según el tipo de emoción que tengamos, vamos a tener una corporalidad de cierta manera o de otra manera. Por ejemplo, podemos hablar de cuatro tipos de emociones. De la alegría, de la tristeza, del miedo y del aire. La alegría nos predispone a la apertura, a la acera, al conectar. La tristeza nos hace que nos llevemos a un estado mucho más de reflexión, de mucho más de estar cerrado, de mucho más de estar en nosotros mismos. El miedo nos lleva a un cuerpo de tener cuidado, de protegernos. En cambio, la ira nos lleva a movernos, a hacer algo con nuestro cuerpo más allá de lo que a veces nos lleva a la alegría o nos lleva a la tristeza. Por lo tanto, las emociones nos condicionan a nuestra corporalidad. Las tres características, lenguaje, emociones y cuerpo, se relacionan entre sí, tienen una coherencia. Y se habla que son características básicas del ser humano. Cuando hablamos de la letra H, estamos hablando de la historia. La historia tiene que ver con toda nuestra identidad que hemos construido alrededor de nuestra vida, desde que nacemos, quiénes fueron nuestros padres, nuestros amigos, los barrios que vivimos, dónde nos educamos y dónde trabajamos. Nuestra historia se ha construido alrededor del tiempo. Y nuestra historia ha ido marcando nuestro cuerpo. Todas las canas que tenemos, todas las arrugas que podemos tener también en nuestra corporalidad tienen que ver con nuestra historia. Nuestra historia marca nuestra vida. Lo que son las personas hoy día tienen que ver con la historia. Por eso es importante saber y preguntarle a la gente de dónde vienes, qué has hecho, qué ha sido tu vida, qué te gusta. Porque al final la historia es lo que hace que las personas sean lo que son. La E es la quinta letra que habla del Eros. Pero eso lo vamos a dejar para el final. Vamos a ir con la S. La S habla en relación al silencio. El silencio tiene que ver con nuestro espacio de reflexión. Es cuando miramos nuestra historia, cuando somos capaces de reflexionar sobre lo que nos ha pasado. En el silencio somos capaces de tomar decisiones. A veces radicales, como cambiarnos del lugar donde vivimos, de desarrollar otra actividad que era la que estábamos desarrollando, o de decisiones en el día a día. El silencio es nuestro espacio donde nosotros nos conectamos con nosotros, donde nos observamos, donde podemos también sentir las emociones que nos están dando vuelta, en cómo está nuestra corporalidad. La quinta letra, la letra E, habla del Eros, del amor. Dos científicos chilenos, Humberto Maturana y Francisco Varela, definen el amor como la aceptación del otro como un legítimo otro, como una legítima otra, o la aceptación de nosotros como nosotros mismos. El amor y el Eros son el pegamento de las redes, el pegamento que hace que las personas nos conectemos. Lo contrario, aceptarnos negarnos. El romper redes significa no aceptar a la otra persona con la cual estoy. Por lo tanto, el Eros es básico para el desarrollo del trabajo en red y el desarrollo y la armonía de las organizaciones. Si queremos que las organizaciones colaboren, tenemos que hacer que el Eros fluya. Tenemos que hacer que se erotice, entre comillas. Es decir, hacer que las personas se acepten. Las personas, como ya dijimos anteriormente, pueden tener diferencias, pero otra cosa es que se nieguen por esas diferencias y otra cosa es que logren acuerdos en relación a esas diferencias. Por lo tanto, uno de los roles importantes del articulador es hacer que el Eros fluya. Es decir, que las personas se escuchen, se acepten. Por lo tanto, un rol de este articulador es erotizar las organizaciones. Un aspecto clave de las características del CLEGE es cuando el lenguaje y las emociones se juntan. Es decir, se generan las conversaciones. Cuando hablamos de redes, estamos hablando de redes de conversaciones que hacen que las personas se conecten entre unas y otras. En el concepto y las características del CLEGE tenemos otros tres elementos claves que, de alguna manera, complementan al CLEGE. El primero tiene que ver con la característica y la definición del observador. La segunda, de la nación. Y el tercero, de los sistemas de aprendizaje. Cuando hablamos del observador, tenemos cuatro tipos de observadores. El primero, el auto-observador o observador de primer nivel. Es cuando yo me observo a mí mismo, cuando soy capaz de mirar mi historia, cuando desde el silencio observo lo que me ha pasado y soy capaz de reflexionar. El segundo tipo de observador tiene que ver con el observador de segundo nivel o el bio-observador. Que es cuando establezco una relación, una conversación de hablar y de escuchar con otra persona. Y nos observamos desde el punto de vista de nuestro CLEGE. El tercer tipo de observador habla de el observador de la red, de la comunidad. El observador de tercer nivel. Es cuando miramos desde lejos lo que pasa con distintas personas que están interactuando y conversando. Nosotros ya no establecemos una relación uno a uno, sino que establecemos una relación con el sistema. El cuarto tipo de observador tiene que ver con la intuición. Es aquel observador que lo activamos cuando no estamos necesariamente en el lugar. Por ejemplo, vamos a ir a un espacio, vamos a ir a una conversación o vamos a asistir a algo y yo ya antes de salir estoy sintiendo lo que va a pasar. Ese observador muchas veces hay que hacerle caso porque tiene que ver con la intuición. A veces la intuición nos dice algo y vamos en contra de eso que nos dice. Es importante escucharla, llevarla a la acción, la intuición. El segundo concepto habla de la inacción, de la gestión en activa. Osvaldo nos dice que podemos tener tres situaciones desde el punto de vista en activo. A veces cuando estamos desarrollando algo y esto es como una obra de teatro, podemos ver que las distintas personas, los distintos CLEGE no se están conectando y es importante parar. Y a veces en ese parar nos damos cuenta de que los elementos no están funcionando y va a haber que dar un paso hacia atrás. Por lo tanto, una primera acción inactiva desde el punto de vista es dar un paso hacia atrás y volver a rearticular los aspectos. Una segunda acción inactiva es que las personas están conectadas pero falta que haya fluidez, falta que madure lo que está pasando. Por lo tanto, una decisión inactiva es que los aspectos tienen que seguir dando vuelta, tienen que seguir madurando, tienen que seguir las conversaciones funcionando. Una tercera decisión inactiva es que paramos, miramos y observamos que ya todo está ocurriendo de manera fluida y lo que hay que hacer es un paso hacia adelante. Por lo tanto, tenemos un tercer tipo de decisión inactiva. De esta manera, existen tres momentos en la inacción. A veces dar un paso hacia atrás, a veces quedarnos en un momento que las cosas fluyen y maduran o a veces dar un paso hacia adelante desde el punto de vista inactivo. El tercer concepto tiene que ver con los sistemas de aprendizaje. Ya habla de dos caminos que podemos tomar desde el punto de vista de estos sistemas de aprendizaje. El modo uno o el modo dos. El modo uno tiene relación que cuando observamos algo y se nos aprieta el estómago y nuestro cuerpo dice que tenemos que hacer algo en relación a eso, pero no lo hacemos, es que estamos en modo uno. Por ejemplo, voy caminando por la calle y veo a alguien que necesita ayuda, pero yo sigo de largo porque tengo que llegar deprisa a un lugar, estoy funcionando en modo uno. Es decir, mi cuerpo me avisa que algo está pasando y que debería ser, pero me hago el tonto conmigo mismo y no le hago caso y tomo el camino más fácil muchas veces que es el camino de no hacer nada. Eso es cuando funcionamos en modo uno. En modo dos es que siento lo mismo, algo me pasa con mi cuerpo, se siente una incomodidad. En este caso, veo a una persona que necesita mi ayuda, pero paro, reacciono y voy a ayudar. En el modo dos lo que hago de alguna manera es tomar acción en relación a cosas que no necesariamente me van a gustar, pero que mi cuerpo necesita aprender y que es donde tengo que llevar mi cuerpo a la acción. Ahora que hemos hablado del cleje, vamos a entender mucho mejor qué es una red. Porque una red son personas conectadas, pero a la vez son clejes conectados. Y cualquiera de las características que hemos hablado, como la historia, como las emociones, como el lenguaje, el mismo Eros, son elementos claves que van a afectar el desarrollo de las redes de las personas. Una red se define como un espacio abierto que no tiene límites, donde las personas se conectan entre unas y otras. Pero hay otro concepto que es el concepto de comunidad, que es un segmento de una red. Y una comunidad se define como un grupo de personas conectadas, pero que tiene un propósito en común, que existe fraternidad y que están acotadas en números. Por lo tanto, una comunidad, desde el punto de vista la acción, es mucho más eficiente y efectiva que la propia red. Cuando estamos trabajando en red, lo estamos aplicando a una comunidad. Por lo tanto, la red es amplia. La red podría ser todos los 7.000 millones y tanto de habitantes del planeta. En cambio, una comunidad pueden ser 100 personas que comparten un propósito, que es desarrollar un producto, que es desarrollar un aspecto cultural, que es llevar adelante una iniciativa, y que entre ellas, de alguna manera, fluye la fraternidad y que entre ellas llevan a la acción ese propósito que comparten entre ellos. Es importante que las comunidades establezcan este límite que va a ser el propósito que van a ser las propias personas entre la red y la comunidad. Porque van a haber distintas comunidades que se conectan entre unas y otras y va a ser cuando conectan sus distintos propósitos y cuando las personas se relacionan. De hecho, nosotros en nuestro día a día estamos yendo de comunidad en comunidad porque en la mañana estamos con nuestra familia, más tarde podemos ir al trabajo, que es otra comunidad con otro propósito. Al final del día podemos compartir una comunidad con amigos o un hobby. Por lo tanto, en el día a día nosotros estamos yendo en la red de comunidad en comunidad. Por lo tanto, las comunidades se conectan entre unas y otras pero también tienen sus límites en los contextos de la red. Un aspecto clave que hace que las redes tengan acción es el uso de tecnologías sociales. Las tecnologías sociales las vamos a definir como cualquier artilugio presencial o virtual que hacen que las personas en una comunidad se empoderen para tomar acción. Tecnologías sociales podrían ser esta mesa, esta silla, este espacio desde el punto de vista presencial pero también tenemos tecnología social desde el punto de vista virtual. Las redes sociales, los programas que nos hacen de alguna manera coordinar un proyecto. Y hoy día cada vez estamos interactuando con tecnologías sociales híbridas. Es decir, esta relación de lo presencial y lo virtual. Todos utilizamos un teléfono móvil con un programa que nos ayuda con un GPS a ubicarnos por la calle. Cuando queremos ir a un lugar lo colocamos y el teléfono nos guía. Y ahí en ese momento estamos interactuando en la presencialidad y en la virtualidad. Es decir, estamos hibridando. De alguna manera también es importante entender que no solamente interactuamos de manera solo sino que podemos mandar ese link de ese mapa a otra persona que también está interactuando y podemos ir hablando en relación a qué está pasando para llegar a un lugar a un determinado espacio donde nos vamos juntos. Por lo tanto, hoy día cada vez más las tecnologías sociales son híbridas y son las herramientas concretas que nos permiten tomar acción desde el punto de vista de las redes. Es importante definir que cada tecnología social va a ser ocupada para un fin específico. Ninguna tecnología social es amplia. Cada tecnología social va a estar relacionada con una parte del propósito de la organización o de la comunidad. Un ejemplo de tecnología social es cuando una persona por ejemplo quiere conversar con un grupo de 30 personas. La pregunta es ¿cómo lo hace? Podemos utilizar un salón, colocar las sillas en círculo, utilizar un micro y utilizar por ejemplo una tecnología social que llamamos el animómetro para que las personas nos cuenten su estado de ánimo, cómo llegan, cómo están. Por ejemplo, eso hace que nivele la complejidad entre la persona que está promoviendo algo que puede ser un facilitador o alguien que está desarrollando una reunión y las personas que están participando del taller o de la reunión en sí. En general vamos a tener tres tipos de redes que nos vamos a encontrar en general. Las redes centralizadas que las podemos asemejar cuando alguien en una organización decide y hace todo y le dice al resto lo que tiene que hacer. Las redes descentralizadas que son parecidas a las centralizadas pero en vez de que el poder esté centralizado en una sola persona se distribuye entre otras personas. Es el típico organigrama de una organización donde hay un director de operaciones donde hay una persona encargada de los temas de marketing donde hay otra persona encargada de los temas de finanzas etc. Es decir, si bien hay una persona que hace de cabeza hay otras personas que de alguna manera distribuyen el poder en la organización. A diferencia de las redes centralizadas cuando la persona que centraliza el poder no está se rompe la red. En las redes descentralizadas cuando una de las personas que está centralizando una parte del poder no está la red no se rompe completa. Por lo tanto tiene más estabilidad. Y por último hay un tercer tipo de red que son las redes distribuidas cuando el poder o en general las conversaciones tienen todos acceso. Si una persona no está no se rompe la red. Por lo tanto otra persona puede asumir ese rol de esa persona que ese día o por distintas circunstancias no puede estar en el conjunto de la comunidad. De esta forma cuando promovemos la colaboración es importante que tengamos estructuras de red más distribuidas porque nos permite que las personas conversen y se distribuye al poder de mejor manera. Además de las características de topología en las redes que ya hablamos como centralizada distribuida y centralizada existe la geometría en las redes. Un aspecto importante para que la colaboración circule es que exista la circularidad en la red. Otro aspecto importante para que las conversaciones ocurran es que existan las triangulaciones de manera horizontal porque si hablamos de triangulaciones verticales vamos a estar hablando de organigramas de arriba a abajo o de comunicación. Por lo tanto una geometría que hay que impulsar es que las triangulaciones se hagan de forma circular y de forma horizontal. Otra geometría importante es la que establecemos linealmente o bilinealmente cuando conversamos con una persona que nosotros hablamos y ella nos escucha. Por lo tanto además de las topologías de red es importante considerar la geometría es decir circularidad bidireccionalidad o bilianilidad en las conversaciones y la triangularidad horizontal cuando las conversaciones fluyen en más de dos personas. Para poder tejer las redes de personas nuevamente es importante este rol del articulador y el articulador tiene dos características claves que una la hemos llamado la característica del artista y otra la hemos llamado la característica del arquitecto. La característica del artista tiene que ver con todas las habilidades sociales del articulador que tiene que ver para que las personas se conecten. Es esa habilidad que tiene relación con que se emerge la cultura colaborativa con que de alguna manera las personas hagan y permitan que el héroe circule. Las características del arquitecto tienen que ver con que toda red necesita una cierta estructura necesita cierto diseño. Por un lado y en la vida tenemos personas que son muy buenas artistas que conectan personas que desarrollan una cultura colaborativa etcétera pero a veces esas redes no funcionan en el tiempo porque les faltó estructura y a veces tenemos personas que estructuran y diseñan unas organizaciones maravillosas pero que les cuesta llevarlas a la acción que cuesta que las personas se involucren y se desarrolle esa red. Por lo tanto estas dos características del articulador tanto la artística como la del arquitecto tienen que funcionar en coherencia tienen que danzar. El articulador en el fondo es un poriógrafo que hace que su conjunto que el conjunto de la organización baile, dance en torno a esa cultura colaborativa y en torno a ese diseño o estructura de la red o de la organización. En esta última sección hemos estado hablando de los conceptos y las prácticas básicas del trabajo en red. En la próxima vamos a profundizar sobre la cultura y la metodología de trabajo en red que son dos características claves que el articulador tiene que cuidar y desarrollar en el contexto de una comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!